Sí, la verdad es que sabíamos más o menos del planteamiento que podrían tener ellos, que era el mismo o muy parecido del de los rivales que hayan venido aquí últimamente y teníamos más o menos pichos con el partido prácticamente igual que el del cabecense y sabíamos que desde un principio teníamos que darle ritmo, teníamos que jugar rápido, que intentar no entrar en el juego que ellos van a buscar y bueno, es verdad que nos ha costado un poco, también viene una semana que es un poco atípica, partido sábado, partido de miércoles, con las piernas un poco más cansadas, pero bueno, al final el equipo como siempre ha respondido y no hemos llevado a otro punto. Tú no estabas aquí en la primera parte de la temporada, que fue la más dura, no lo sufriste entre comillas, que se respira en el vestuario y tus compañeros están súper contentos. Sí, la verdad es que lo dicen, que hay que disfrutar estos momentos porque en la primera vuelta lo pasaron malamente y el fútbol es así, hay que disfrutar los momentos buenos porque por desgracia hay más malos que buenos y ahora pues vamos en buena dinámica, tenemos un muy buen grupo y en ellos se reflejan en el campo y a intentar a oír por el playoff y a seguir sumando. Ahora mismo sois cuarto, pero faltan dos partidos con el equipo de arriba que os va a irse incluso segundo dependiendo de los resultados que consiga el escena. Me imagino que una vez atado el playoff ya pensáis en eso, en que era lo mejor posible para ustedes el beneficio. Sí, bueno, al final con este formato de playoff, es verdad que te da un pelín de desance a la hora de partidos de vuelta a casa y tal, pero bueno, al final el playoff son partidos totalmente distintos, es una mini liga, para así decirlo y al final es verdad que mientras mejor posicionados estemos, mejor para nosotros, pero bueno, nosotros pensamos el partido al partido y que venga quien tenga que venir. Pues falta Montrela y Pozo Blanco, si tuvieras que elegir. Ah, ya te digo que no tengo predición, a mí me da igual que venga, yo, ni a más nosotros, el Michi nos inculca que, bueno, es verdad que vemos el rival, pero sobre todo trabajar en nosotros y al final eso no nos da igual el rival que venga. Vamos a jugar igual con el ritmo de partidos que tenemos y, como he dicho, que venga el que quiera. Estabais contentos, habéis conseguido el playoff, pero el Michi estaba enfocado con vosotros, con el partido. Sí, bueno, al final es verdad que él siempre intenta darle una vuelta de tuerca más al equipo, porque sabe de lo que tenemos dentro y lo que podemos dar y es verdad que hoy, bueno, no ha sido nuestro mejor partido, pero creo que hay que quedarse con que hemos ganado, que el equipo lo ha intentado hasta el final, hemos marcado a balón parado, que es bastante importante en esta categoría y a seguir. ¿De menos a más? ¿Hay techo? Nosotros nos ponemos techo, que venga lo que tenga que venir con base de trabajo, a raíz de ahí, bueno, que venga. ¿A nivel personal has vuelto al equipo? ¿Cómo te has encontrado? La verdad que bastante bien, ¿no? Es verdad que el sábado también jugué el 90 minutos, yo al final del partido he terminado regular, incluso me he hecho un poco de daño el aductor, no creo que sea nada grave, pero bueno, he tenido que pedirle al míster cambio porque no estaba al 100% ya al final, pero bien.